Un gusto saludarles niños y niñas de segundo grado. Bienvenidos y bienvenidas al desarrollo de la semana 9 del libro de texto de su asignatura Ciencia y Tecnología para el año escolar 2022. La unidad 1, el contenido se llama Identificando Objetos. ¿Qué te parece si comenzamos con algo divertido? Observa los objetos que tienes alrededor y dibuja 5 de ellos. Y aquí podemos ver una imagen donde los objetos que prevalecen son una pizarra, lo que tenemos en nuestro grado, ¿verdad? Una esfera o globo terráqueo, un lápiz, un borrador, una hoja de papel. Los objetos que nos rodean pueden estar hechos de diversos materiales como plástico, metal, madera, vidrio, etc. ¿Puedes decir de qué material están hechos los objetos que dibujaste? Pues en su mayoría están hechos de plástico, metal, papel y madera. Ahora listemos objetos de tu entorno y clasifiquemos los materiales de los que están hechos. Hay objetos de madera, de vidrio, de plástico y de metal. Dentro de los objetos de madera podemos tener Mesas, sillas, escritorio, piso, ventanas, puertas, objetos de vidrio, botellas, vasos, platos, puertas, ventanas, etc. Objetos de plástico también, mesas, guacales, bolsas, cuadros, recipientes, estantes. Y dentro de los objetos de metal que podemos tener a nuestro alrededor tenemos portón, librera, juguetera, cocina, refrigeradora, TV, etc. Lógicamente esto va a variar de acuerdo a su contexto. Ustedes pueden colocar los que consideren o los que tienen más cercanos. Tal y como vimos en la lección anterior a las características de los materiales le llamamos propiedades. Estas propiedades son las que nos permiten diferenciar los objetos que nos rodean y son muy diversas. Veamos algunas propiedades organolécticas. Propiedades organolécticas. Materiales, objetos aromáticos, muestras variadas de alimentos, objetos con diferentes texturas, pañuelos o mantas para vendar los ojos. Tu docente te indicará que te integres a un equipo y te proporcionará una venda para cubrir tus ojos. Dependiendo de qué tipo te toque tendrás un turno y un reto diferente. El equipo 1. Aroma. Si eres del equipo 1 deberás vendarte los ojos frente a tus compañeros. Luego tu docente o compañero te acercarán diferentes objetos aromáticos para que describa su olor y adivines qué es. Y aquí posteriormente hacer la actividad. Nosotros podemos determinar que los objetos aromáticos que podemos considerar podrían ser velas, lociones, gelatina, medicina, jabón, alcohol, juguetes. Lógicamente cuando se le va presentando el objeto a cada uno de los niños, él mismo va a ir describiendo las características que puede percibir del objeto con los ojos vendados y con esas características podemos ir enriqueciendo esta tablita donde hemos colocado algunos objetos que perfectamente pudieran servir para realizar esta actividad. Vamos con el equipo 2. Sabor. Si eres del equipo 2 también deberás vendarte los ojos frente a tus compañeros. Luego tu docente o compañero te darán a probar diferentes muestras de alimento cuyo sabor debes describir y así adivinar qué alimento es. Y aquí para poder considerar los alimentos podemos considerar los siguientes. Mango, guineo, sopa, café, leche, cereal, papita, pescado, helado, etc. Hay una infinidad de opciones alimenticias. Entonces cuando ustedes coloquen el alimento cerca del niño o de la niña que va a participar, ahí va a mencionar la descripción o las características que se van a colocar en esta tablita para enriquecerla debajo de donde están los nombres de los alimentos utilizados. En el equipo 3, textura. Si eres del equipo 3 también deberás vendarte los ojos frente a tus compañeros. Luego tu docente o compañero te proporcionarán diferentes objetos misteriosos. Toca los objetos, describe lo que percibes y adivina de qué se trata. El resto de la clase tendrá que anotar. Y aquí vienen algunas opciones de lo que ustedes pueden utilizar. Miren, abultado, suave, peludo, arañado, áspero, esponjoso. Pero ¿qué objetos pueden utilizarse? Puede ser un sombrero, un cuaderno, una cuchara, un tenedor, un teléfono, una taza, una gelatina, una piedra, una, perdón, agua, una gorra, etc. Y aquí cuando él o ella esté percibiendo los objetos, él va a mencionar si es abultado, si es suave, si es peludo, si es arañado, si es áspero, si es esponjoso. Y esas características van a servir para completar la descripción en esta tablita. Bien, como te has podido dar cuenta, las propiedades de los objetos son muy amplias y las seguiremos desarrollando en el transcurso de tu vida escolar. Retomemos las ideas con las que hemos estado trabajando. En nuestro alrededor tenemos objetos que están hechos de diferentes materiales tal y como tú los describiste. Pueden ser de madera, plástico, metal, entre otros. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde proceden tales materiales? Por ejemplo, el plástico, la tela, la madera y el metal. Todos los objetos de madera como ganchos, juguetes y otros proceden de los árboles. Pero aunque te parezca un poco sorprendente, el papel, el cartón y el corcho también proceden de los árboles. Y aquí tenemos, miren, diferentes objetos que proceden de los árboles. Esa es la materia prima a partir de la cual se elaboran. Los metales son extraídos de la tierra por medio de la minería o por otros procesos industriales. Además, muchos metales no pueden ser utilizados directamente, sino que es necesario moldearlos. La mayoría de metales presentan facilidad para ello, por ejemplo, el aluminio. Y aquí tenemos el proceso a través del cual se trabajan esos metales. El plástico es uno de los materiales que encontramos con mucha frecuencia en nuestro entorno. Es muy difícil girar la vista y no encontrarnos con algún objeto de plástico. Pero ¿de dónde procede? Los plásticos se pueden producir a partir de muchos recursos naturales, tales como derivados fósiles, celulosa, carbón, gas natural. Tienen la facilidad de ser moldeables y de tener una gran durabilidad. Algo que resulta muy curioso es que aunque su procedencia es natural, el plástico tarda miles de años en degradarse cuando se descarta. Por eso es importante hacer un uso responsable del mismo. Y aquí tenemos reciclando plástico para que se vuelva a reutilizar y nuestro ambiente no se contamine. Algunos tipos de plástico se pueden volver a reutilizar. Sin embargo, la gran mayoría son de un solo uso y terminan en el mar. Ahora que ya conocemos mucho sobre la procedencia de algunos materiales, regresa a la tabla donde clasificamos los materiales del entorno. Puedes deducir a partir de qué materiales fueron producidos. Comparte tus conclusiones con la clase. Y esa tabla es la que teníamos al inicio, en la cual nosotros colocábamos los materiales que tenemos, por ejemplo, de madera, de vidrio, de plástico y de metal. Y podríamos concluir que la mayoría de ellos son objetos de origen natural, porque incluso el plástico estamos concluyendo que procede del entorno natural. Pero que debemos reciclarlo para poder evitar la contaminación de nuestro medio ambiente. Y en el caso del metal, también decíamos y leíamos el procedimiento de cómo se obtiene. ¿De acuerdo? Así es que de esta manera, alumnos y alumnas de segundo grado, estaríamos completando las actividades de la asignatura Ciencia y Tecnología correspondientes a la semana 9 del año escolar 2022. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Bendiciones a todos y todas.